La señora Rosalba, mamá de Geraldine Bazán, y Gabriel Soto han estado envueltos entre los dimes y directes tras la separación de la pareja. Otro familiar de la actriz entró a la discusión y le hizo varias confesiones al medio Tecnotas, dijo que Geraldine se encuentra tranquila y trabajando para sus niñas. Geraldine Bazán, foto, tomada de Instagram, grabando la serie Falsa Identidad para Telemundo. Ya está alejada del escándalo con lo de su divorcio y el nuevo romance de Gabriel ya se sabía lo de Irina y otras infidelidades pero dijo que de ese romance ya se sabía, y que no fue la única vez que Gabriel Soto, de 43 años, salió con otra mujer estando con Geraldine, video. Actor muere colgado en espectáculo de Halloween según el familiar que habló de manera anónima con el medio. Marjorie de Sosa también fue otro de los escándalos de Gabriel Soto del que la familia de Geraldine Bazán se enteró, dijo que él le fue infiel muchas veces, y que perjudicó a la actriz. Resulta que el actor la habría contagiado del virus del papiloma humano. Te lo voy a decir porque no es justo que las mujeres paguen por los deslices del marido y porque, gracias a Dios, es algo que Geraldine ya tiene controlado, pero Gabriel le contagió el virus del papiloma humano o hace tiempo una enfermera no gana para viajar. Deportan a familia mexicana en Londres sirven comida con cucarachas, y gusanos en comedor universitario. Lo perdonó por amor y Geraldine se enteró en una cita con su ginecólogo, que la tranquilizó y le indicó el tratamiento a llevar. Afortunadamente hoy en día ella está completamente limpia, reveló el familiar. Dijo que Gabriel también se sometió a tratamiento pero luego volvió a las andadas, y lanzó una advertencia a las mujeres que anden con él porque también las puede contagiar a ellas. Gabriel le tira la onda a todo lo que vea con falda, y no creo que cambie Irina Baeva es la actual pareja del actor. Foto, tomada de redes sociales, el actor le dijo, asegura, que ella era la única mujer en su vida, y le habría creído porque estaba muy enamorada de él, lo perdonó por amor y se casaron, pero luego vino el escándalo con Mario Ridesosa e Irina, entre otras, aseguró. ¡Suscríbete al canal!